como están todos ustedes espero muy bien el día de hoy les traigo la parte 2 del evento vamos a ver que a cuánto llegó voy a prepararme lo mejor posible porque de verdad que para éste que tienen mucha concentración de verdad se los digo que es muy complicado ese equipo pirata pues es bastante difícil así que voy a ver cuánto que tan lejos puedo llegar así que vamos a no ¡Gracias! ¡Amazing! ¡Alright! ¡Roy! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Era como si estuvieran flexionando los músculos Ese es otro toque que se tiene que aprender Pero bueno, por pasar ese, creo que los otros dos últimos se hacen fácil Vamos con el militar El militar hace un solo toque nuevo Aparte de su primera versión Vamos a aprovechar para hacerlo de las versiones En su primera versión, como se ve, lo normal de la vuelta Que es lo más difícil cuando cae la bomba y la vuelta Pero en ese que se tira el misil Y va a ser un toque rápido Como dos toques rápidos Y listo, va para el suelo Entonces no se estresen No se... Como que si... Así dicen, me voy a caer Entonces empiezan a gastar estamina No, con calma Porque después de ese, los otros movimientos Son los mismos de la primera versión Así que se les tiene que hacer fácil Y creo que de hecho eso lo repitió dos veces Difícilmente, o sea, apenas si lo repitió dos veces Por parte del mecánico El robótico, el toro robótico Estuvo interesante El movimiento que hizo cuando subió A mí se me hizo un puro enredo Apenas no sabía ni qué hacer Así que a gastar la estamina Y el otro movimiento que fue cuando se volcó Muy parecido al pirata Solo que esta vez este robótico hizo para la parte de atrás Así que, pues sí Voy a bajar un toquecito aquí Por si acaso Espero haberme escuchado bien Si con la voz alta Espero Pero sí muchachos Bastante interesante Como les repito Los toques con el pirata Lo que le brillan en los cuernos Los diamantes Que brillan Hace uno de tres Como de tres rayillos Y otro como de dos o uno Ese es el sencillo El que se va a hacer como para adelante Con la proba Y el otro es el Cuando ya brilla un montón Reparece en agarre ese duro Que ya ahí se vienen los tres movimientos En el militar Pues nada más el movimiento Donde salta Y se lo lleva la bomba Apréndanselo Sencillo Y ya el resto es lo mismo Y lo puede llegar a repetir dos veces Ojo Y con el mecánico El de Si es el robótico Perdón El toro robótico este El último Este Atentos Con Con esa subida Cuando va viendo Directo para nosotros O sea Cuando va de frente Ahí se tienen que espabilar Creo que eso lo hace un tiro para allá Porque tengo que volver Voy a volver a ver el video Porque la verdad es que Concentrado En 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 la estamina En controlarla Pues ni me fijé Como fue el toque Que hizo casi Entonces Y el otro tiro Que es Que se hace Para atrás Entonces Para que estén espabilados Con ese toque Que es muy rápido Por eso Como les digo Perdón Como les digo Vean La cantidad Vean todo lo que tengo Estamina Recovery Balance Spur Reflejos Todo está lleno Prácticamente todo Entonces Vean los accesorios que tengo Para que se los aprendan Y vean Por cuáles Tienen que ir Si quieren completar Este evento No estoy diciendo Que son cosas locas Con estos accesorios Se puede completar No hay problema Pueden ustedes probar Con los que quieran Pero Ya acaban de ver Que con estos Pude completarlo Para que lo tomen en cuenta Y si quieren subir Más puntos Y es aquí donde se viene Prácticamente Pues el desafío O la dificultad Máxima Es que se pongan Este Las ropas De De El estilo Al máximo O bueno Necesariamente al máximo Tal vez un 80% Y les va a dar más puntos Pero eso es para que lleguen Más rápido A las 5 fichas Que es lo que más da Y así no tengan que llegar Hasta el final Pero en lo que a mi respecta Para que Para que arriesgarse A tener que estar perdiendo El evento Me lo ponen En una hora 21 Que bien Para volverlo a intentar Y seguir agarrando Más monedillas De esas Así que bueno Que dicha Se me quitó La verdad Que un peso Encima no sabía Cuánto me iba a llevar Completar este reto Y traérselos Bueno este reto O completar el evento De la playa Pero al fin Lo completé La primera vez Que llegaba A esos dos últimos Y superar al pirata Era la primera vez No sabía Cómo están nosotros Y pues bueno Espero les haya gustado Y servido No se olviden De visitar las páginas Y muchas gracias Por ver